Y este es mi preferido, el caballo. Es el único que puede saltar al resto de las piezas. Diego es el mejor jugador del mundo. Un fenómeno. Udvin Shvi. Profesión. Jugador de ajedrez. Jugar al ajedrez no es una profesión. ¿Y cuándo viene papá? Me demandé de attendre Diego porque él ha sido liberado. Y ha hecho que me liberé a mi marido más rápido. No dejo de pensar en vosotros. El recuerdo de nuestro amor me da las fuerzas necesarias para poder resistir. No cometas el error de pensar que está en su mano cambia el curso de los acontecimientos. Cáquemate.